Báilame como si fuera la última vez y enséñame ese pasito, que no sé, un besito bien suavecito, bebé. Taki-taki, taki-taki, rumba. Báilame como si fuera la última vez y enséñame ese pasito, que no sé, que un besito bien suavecito, bebé. Taki-taki, 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 eres un besito más un naki, buria flota como Nara Saki, grande los motores que aguacan aquí, en la discoteca Jenny llegaron los Anonaki, no le bajes. El puri sobre sale de tu traje, no trajo pantisito pa' que el nene no trabaje. Es que yo me sé lo que ella cree que ella se sabe, cuenta que no quiere pero me tiene espionaje. El puri sobre sale de tu traje, no trajo pantisito pa' que el nene no trabaje. Es que yo me sé lo que ella cree que ella se sabe, cuenta que no quiere pero me tiene espionaje. Báilame como si fuera la última vez y enséñame ese pasito, que no sé, un besito bien suavecito, bebé. Taki-taki, taki-taki, rumba. Whoa-oh-oh-oh. I am using eyebrows. But, he say he wanna touch it and tease it and squeeze it with my piggyback. It's hungry, my nigga, you need to beat it. If the text ain't freaky, I don't wanna beat it. I just want to let you know this fanati is undefeated. He say he really wanna see me more. I said we should have a date where I tell him a bikini store. I'm kinda scary, hard to beat, I'm like a whizzy ball. But I'm a boss, bitch, who you gonna leave me for? You both got no class, you bitches and stuff still. I be talking cash shit while I'm having my gold grill. I'm a whole rich bitch and I work like I'm broke still. El puri sobre sale de mi traje, no traje pantisito pa' que el nene no trabaje. Es que yo me sé lo que tú crees que tú no sabes. Dice que no quiere pero se quiere comi'le el equipaje. Báilame como si fuera la última vez y enséñame ese pasito que no sé. Un besito bien suavecito, bebé. Taki, 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 rumba. Whoa, oh, oh, oh. What'd you say? Careful when you come through my way. My body already know how to play. The work, I keep it tight every day and I, I, I know you need a take. Now, ooh, I'm falling in love. Give a little ooh, get it well done. Dance on the move like a girl when I run. I keep moving till the sun come over. Get high in the party. Get to a fiesta, blow out your candles and have a siesta. I can try, but I don't know what to stop, babe. What my talkie-talkie won't see my talkie-talkie, girl. Báilame como si fuera la última vez y enséñame ese pasito que no sé. Un besito bien suavecito, bebé. Taki, 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 rumba. Whoa, 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 whoa. I'm busy, I'm close. Taki, 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 taki.